De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Terminamos los frutos Lo que vimos aquí, pero sabemos que Cada uno tiene tantos frutos que puede dar, hermanos queridos Diariamente el Señor nos va poniendo la posibilidad de ayudar, de servir Tantas cositas simples Que son frutos de que tú llevas al Señor a verte Si tenemos al Señor con nosotros Nuestro rostro, nuestras actitudes, nuestras sonrisas, nuestras palabras Todo va a ser en armonía con Él Y si tenemos su palabra con mayor razón Por ahí me han pedido también que tanto tiempo Yo he dado unos ejercicios especiales Y que iba ayudando, que ellos iban asociando Lo físico con lo espiritual Bueno, vamos a empezar hoy día con algunos pequeños ejercicios Ya que llega diciembre y empezamos a hacer ejercicio para bajar Los kilitos para el traje paño Para esto, para los sin manguita Bueno, está bien, está bien Que nos preocupemos de eso Pero preocupémonos también, hermanos amados De nuestro espíritu Entonces vamos asociando Y hoy día vamos a ver Los ejercicios espirituales Que nos dicen En los ejercicios Faciales Nuestra faz Vamos a moverlo Bueno Y mira Lo que nos dice En el ejercicio facial ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sonríe 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 siempre ¿Ya? Y en Primera Tessalonicense 5.16 Dice Estar siempre alegres Y por ahí dice Estar siempre alegres Se lo repito Estén siempre alegres En el Señor En el Señor Mira Una hermana tenía esta estampita Que Una oración simple Sobre la sonrisa Y mira lo que dice No cuesta nada Pero vale mucho Enriquece al que la recibe Sin empobrecer al que da Se realiza en un instante Y su memoria perdura para siempre Nadie es tan rico Que pueda prescindir de ella Ni tan pobre Que no pueda darla Y con todo No puede ser comprobada Mendigada Ni robada Porque no existe Hasta que se da Y si en el momento De comprar El vencedor Está tan cansado Que no puede sonreír ¿Quieres tú Darle una sonrisa? Porque nadie necesita Tanto una sonrisa Como la que no tiene Una para dar A los demás Amén Dame esa sonrisa No cuesta nada No cuesta nada Pero vale mucho ¿Ah? Enriquece al que la da Porque lógico Al que la recibe Se enriquece Con toda la alegría tuya Y tú quedas más rica Porque a medida que más das Más la recibes Entonces Y se da en un instante Ni el rico No puede estar sin ella Ni el pobre Dice No tengo nada Así que hermanos Queridos ¿Cuál es nuestro ejercicio Facial de hoy día? Sonríe 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 siempre En el dolor Pero esa sonrisa Que sale del corazón Del Señor Que dice Estén alegres Ya no esa regría Fingida De mí Por detrás Estás perdiendo No En el dolor Esa alegría Sale de adentro Así que Señor Hoy día me dice Estar siempre Alegres En el Señor Cuánto tiempo Anduviste Tras de mí Déjame Lavar La herida De tus pies Te llevé Te llevé A caminos Llenos De espinas Y tus pies Sangraron Solo por amor Amor ¿Cuánto tiempo Anduviste Tras de mí? Déjame Déjame lavar La herida De tus pies Te llevé A caminos Llenos De espinas Y tus pies Y tus pies Sangraron Solo por amor Mi buen pastor Mi guía Tú mi guardia Saliste Saliste a buscarme En la oscuridad Con dulce amor Me tomaste Entre tus brazos Y me salvaste De caer En un abismo No me da Lo mismo Tú diste Tu vida Y ahora La mía La postro Ante ti Esos pies Benditos Que no se Cansaron Hoy quiero Curar Con mi adoración No me da Lo mismo Tú diste Tu vida Y ahora La mía La postro Ante ti Esos pies Benditos Que no se Cansaron Hoy quiero Curarlos Con mi adoración Santo 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 Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo